Estar a tu lado, tenerte conmigo Son cosas que me hacen feliz Aquellos momentos son lindos recuerdos Que guardo muy dentro de mi Porque te quiero amor, te quiero Vivo pensando siempre en ti Porque te quiero amor, te quiero Y no puedo separarme de ti Porque te quiero amor, te quiero Vivo pensando siempre en ti Porque te quiero amor, te quiero Y no puedo separarme de ti Cuando estoy durmiendo en mis sueños te busco Yo sé que te encuentras ahí Te abrazo, te beso, acaricio tu cuerpo Contigo me siento feliz Porque te quiero amor, te quiero Vivo pensando siempre en ti Porque te quiero amor, te quiero Y no puedo separarme de ti Porque te quiero amor, te quiero Vivo pensando siempre en ti Porque te quiero amor, te quiero Y no puedo separarme de ti Y todo porque te quiero Porque te quiero amor, te quiero Vivo pensando siempre en ti Porque te quiero amor, te quiero Y no puedo separarme de ti Porque te quiero amor, te quiero Vivo pensando siempre en ti Porque te quiero amor, te quiero Y no puedo separarme de ti ¡Otra vez! Porque te quiero amor, te quiero 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 Gracias por ver el video